... ... ... ... ... ¿Cómo tracciona la madre? Miren, miren, miren... El plato... ¡Buenos! ¡Buenos! Oh! ¡Vasol! ¡Ey! ¡Foder! ¡Vamos a ver! ¡Bua, mira! ¡Qué me fui! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, Ander? ¿Qué pasa, Ander? La Ridley, hay que tirarla en el contenedor de marelle. ¡Oh, mira! Le tocó por Navidad! La Ridley, ese es el cajón sorpresa, se le vino una sesta, ¿qué no? ¡Ah, es aquí! ¡Micromachín, no! ¡Trás, trás! ¡Oh, y una peluca! ¡Eso es una peluca! ¡No, era un pozo de escogliú, sin calar, con un portón! ¡Trás, trás! ¡No, era un pozo de escogliú, ¡Ah, es aquí! ¡Ya! ¡No, era un pozo de escogliú! ¡Palo! ¡Palo, Vitor! ¡Palo, Ander! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.